Comiso, Alonso, buscando a Luque, atención, Luque, 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 River Plate 1, Quilmes 0, Leopoldo Jacinto, Luque. Un trabajo absolutamente facilitado por la línea de fondo de Quilmes que juega con el upside. En el otro costado queda el número 3, Moralejo, que aparece recién en la imagen. Y con mucha solvencia, Luque resuelve esta situación favorable para River Plate. Zárate. Romero. Pica Saucedo, pica Gasparri. Allí batalla, atención, batalla, gol. Gol de Quilmes, batalla. River Plate 1, Quilmes 1. Muy bien cruzada esa pelota desde la derecha sobre el arco de Filiol. Va a aparecer Romero, aquí lo ven ustedes volcados sobre el costado derecho. Recibe el balón. Batalla que pica, buscando el fondo ahora. Una pelota que se levanta, le da justo la oportunidad para ponerla sobre el primer palo de Filiol. González, pica Comiso. González. Merlo. Pasarela. Buscando a Luque. Sigue Luque. Marca Zárate. Sigue Luque, buscando Pasarela. López. Sigue López. López y Comiso, Comiso. Bueno, el remate de Villal de River Ramón Díaz. River Plate 2, Quilmes 1. Y la jugada sí que va a provocar discusiones. Pues cuando el árbitro habilita a JJ López, es Comiso quien toma el balón cuando JJ lo adelanta. Obsérvese. La defensa de Quilmes juega con la ley de Lobsay. Ahí JJ lo adelanta. Es Comiso quien se cruza. El árbitro indica que está habilitado. La gente de Quilmes entendía que no. Díaz tocando suavemente con muy buena dirección con el 2 a 1 para River Plate. Menos de un minuto para que finalice el encuentro. Gana River 2 a 1. Pedro González. Juan José López. Buscando a Díaz. Díaz. Llega López. Atención otra vez. López. Alarquera López. El rebote. Bocada. Luque. Gol. El de River Luque. River Plate 3, Quilmes 1. Leopoldo Jacinto Luque. Y otra vez se une en el esfuerzo Juan José López. De gran actuación en el segundo tiempo. Y Díaz. Allí Juan José López se lleva la pelota hasta el fondo. Saca el remate. La pelota le había quedado muy pegada al pie. El rebote lo aprovecha muy bien Luque para poner el 3 a 1. Etc. Era para el 2 a 1. Crisis y. Y ati. La pelota le había quedado muy bien. Le recorrelado a Q&A. Arquera. Adiós. Gracias. 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 Gracias.